Música Habitantes de la comunidad Las Calabazas en Ciudad Darío pronto tendrán un mejor suministro de energía gracias a la ejecución de un proyecto de medición bicuerpo. La comunidad cuenta con un gran desarrollo económico y la estabilidad en el servicio de la energía es bien recibida por los emprendedores. Nos brindamos objetos personalizados y antes ocurrían bastantes apagones, bastantes problemas, de hecho yo me quedaba trabajando y a veces se cortaba la luz. El producto ya no quedaba bueno porque se apagaba la máquina, no calentaba, entonces quedaba mal. Una impresora se me fundió y de hecho pues sí sufrimos bastante como emprendedores porque son pérdidas para nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios con este nuevo proyecto es una nueva puerta para seguir emprendiendo sin miedo de la energía eléctrica. Nos hemos visto muy afectados especialmente en este negocio, pues todo depende de la energía. Nuestro sistema de facturación cuando tenemos la suspensión de la energía eléctrica se nos dificulta en ese momento la atención al cliente. Y lo otro pues también en la parte del CIBER, los niños de los colegios y de secundaria aquí realizan sus trabajos y cuando no tenemos el servicio de energía eléctrica pues ellos también se ven afectados pues porque no se les puede sacar en tiempo y forma el trabajo que ellos requieren. Esperamos que con el proyecto, ¿verdad? Ya todo eso se solucione y nos beneficiemos todos. Esta labor está siendo ejecutada por colaboradores de ENATREL. Además de mejorar el servicio, reduce las pérdidas técnicas y no técnicas de energía. Este proyecto emblemático de parte de ENATREL, Calabaza ha notado que gracias al gobierno se ha desarrollado. Se nota que el gobierno hasta aquí ha puesto los ojos para desarrollar nuestro municipio y esto nos llena de alegría y también de compromiso. Este proyecto está contemplando la construcción de 7.4 kilómetros de red de media y baja tensión. Se van a instalar un total de 115 gabinetes que albergará todos los suministros que están dentro del polígono que contempla el recorrido de toda la red. Con un total de 826 suministros a normalizar con material completamente nuevo. Se instalarán 30 transformadores, dando así una mejor calidad en la potencia instalada. Este proyecto forma parte del componente Reducción de Pérdidas de Energía del Programa de Sostenibilidad del Sector Energético de Nicaragua-Pecen.